El diario de Lotún visitó al equipo Águilas Doradas en uno de sus entrenamientos previos al partido que se llevará a cabo el día sábado 25 de octubre ante el Atlético Nacional de Medellín. Allí hablamos con el jugador Clayder Alzate, quien nos contó un poco de su lesión y de la preparación que está teniendo para los futuros enfrentamientos. Ya llevamos desde la operación 24 días, vamos por buen camino, vamos recuperándonos muy bien, con mucha paciencia, con mucha fe en Dios y vamos por buen camino. Ya es solo esperar que el cuerpo técnico me dé alta, pero personalmente me estoy sintiendo muy bien, muy cómodo, adelantando muchos trabajos y esperemos estar pronto para poderle aportar al grupo y poder ayudar en lo que normalmente siempre hago. También hablamos con Edison Prono Velázquez, preparador de arqueros, quien nos contó sus expectativas para el próximo encuentro ante el cuadro verdolado. Bueno, el Cuencial León es especial. Bueno, un partido interesante, por donde lo mires, rivales directos, sentimientos encontrados, en donde vamos a enfrentar un gran equipo como lo es Atlético Nacional, en una gran plaza, donde va a estar apoyado por su público, en donde el que gane va a dar un paso importante para lograr el primer objetivo que es clasificar a los cuadrangulares finales. Y bueno, ahora estamos en nuestro otro lado y esperemos hacer un buen papel y que gane el mejor. Aquí Las Pereira espera ganar el partido de mañana que inicia sobre la simple temporada de la tarde y así conservar las esperanzas de alcanzar la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Postura. ¡Bravo!